Los PRMistas entienden que la reelección está asegurada. Un partido de la liberación dominicana que se dividió, la mitad de la familia del expresidente Danilo Medina Presa, él que se ha escondido, ha tenido un par de participaciones tímidas, vergonzosas, siendo presidente de ese partido, que no debió ser presidente de ese partido, buscó un refugio en el Parlamento Centroamericano y del Caribe y lamentablemente también, y eso es otra cosa que hay que decir, Leonel Fernández se va, pone la FUPU, que es la fuerza del pueblo, y con la fuerza del pueblo entonces se alía al presidente y entiende que tiene seguro ese camino y que Leonel es un enemigo que no tiene importancia porque no crece ahí. Tienen que, tienen que, hablar bajito porque muchachos, si pierdo la concentración perdí el tema, si no lo saco a patadas. Entonces, no te preocupes. Bueno, los PRMistas dicen que ya 2024, 2028, Luis Abinader lo ganó seguro, que no hay problema y que él es un hombre que, que tiene no oposición y que está gobernando de maravilla. Pues mire, mis distinguidos amigos, hermanos, políticos, lavasacos, tumbapolvos y empleados del gobierno y demás, si hay algo que en política no puede medirse como en matemática, que dos más dos son cuatro, porque el profesor Boos decía que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y las cosas que no se ven muchas veces son más importantes que las que se ven. Y lo digo por lo siguiente, porque si usted sigue con el aumento indiscriminado de los combustibles y todos sus derivados, sobre todo con el que se maneja la cocina, con la comida del dominicano, no se puede jugar porque el dominicano, por lo único que se mata con cualquiera es por la comida. Mira, si usted se sigue metiendo con ese sector que mueve el transporte del país, con el GLP que está aumentando de manera indiscriminada, y eso hará que el costo del pasaporte aumente, usted va a tener serios problemas, y lo que ha implicado un crecimiento indiscriminado, los precios de la canasta familiar, hay un aumento abusivo de todos los precios de los materiales de construcción, y la inflación se está disparando, se está disparando. Si usted no controla esos renglones, viendo el Estado que hay un grupo de Comezolos que se quedaron con usted, el otro grupo de Comezolos que son peores que los morados, porque llegan y nadie tiene acceso a ellos, usted sabe que está usted logrando un sentimiento de rechazo, y que la gente entienda que esa campañita sucia que le tiene montado el PLD, que usted llegó para gobernar para los ricos y para un grupo, el pueblo va a terminar creyéndolo. Y aquellos mismos que votaron por usted, le va a decir, como le dijo Bolívar a su prima Fanny, cuando termina en manos de los españoles sus enemigos, al final, para el 25 de diciembre de 1825, expresó, muero detestado por los mismos que recibieron de mis favores, víctima de un inmenso dolor, preso de infinitas penas, pudiera terminar usted, presidente. Y si usted le agrega a eso, que ya la campañita sucia, después que ha pasado un mes, un año, cinco meses y diez días de su gobierno, ya el romance pasó, ya la parte pasó, y van a comenzar a sacarle la factura de los préstamos, del problema con el sistema de la compra de vacunas, el mal manejo que se ha querido tener en una población, con una dictadura que hasta países desarrollados, han prohibido que de manera obligatoria a la gente sea vacunada, sino que es un derecho que tiene la persona, que está consagrado en la constitución, la libertad que tiene la persona de elegir sobre su vida y sobre la decisión de aplicarse o no a algo de manera libre e involuntaria. Incluso, usted está recordando el Tratado de Nuremberg, por el que la alemana hitleriana, cuando llega prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial para el año 1945, que termina la Liga de la Nación y se crea, lo que ustedes conocen como la organización de los Estados Americanos que crece ahí, y la ONU, y entonces usted pone a pensar, ¿ustedes saben por qué agarraron y justiciaron a muchos de esos después que habían salido del poder? Porque hicieron experimentos con los seres humanos en los campos de concentración. Entonces usted va a convertir a República Dominicana en un campo de concentración y está agregando ahí a un grupo de gente que se lo está tirando de enemigo porque lo está obligando, y hay gente que en el imaginario popular entiende que si ahora está enfermo y está malo, se lo debe a usted y a las famosas vacunas. Eso va a ir calando poco a poco. Y si usted le mezcla a un grupo de rastreros, funcionarios que usted ha elegido, un grupo de corruptos, usted mismo ha tenido que en 15 meses votar 15, hay tres presos, por los actos de corrupción y desde que usted llega se destapa un escándalo en la lotería de más de 200 millones de pesos. Desde que usted llega, la ministra de la juventud tiene que quitar dos y dos sometida a la acción de la justicia por actos de corrupción. Y si usted sigue numerando los escándalos que ha habido, que se descubrió en el INAVI ahora, con el asunto del desayuno y la cuestión de los suplidores del Estado, poco a poco eso podría ir minando su popularidad. Y la estela de Bonachón, de un hombre que todo el mundo lo quiere y que es nuevo y que es joven, se le va a ir. Y su gobierno en este tiempo, cuando complete los dos años, va a parecer un gobierno viejo. Y es muy probable que, como dijo Omar Leonel Fernández, que exista un acuerdo, un pacto para cerrar el paso a reelección entre el PLD de Danilo, que aunque está casi preso, pues a lo mejor usted le está poniendo como una víctima y está haciendo con todo el mal manejo de la economía que la gente desea aquello que robaban, pero que daban. Y no ustedes que hacen lo mismo, pero que no le dan a nadie más que a su grupo reducido de gente. Y entonces ustedes se han convertido en un grupo de comezolos de los comezolos peores que los pasados. Y está haciendo que la gente anhele al PLD que ellos sacaron del poder después de 20 años de gobierno. La política es un ajedrez. Y el ajedrez que se está jugando es muy difícil. Y aunque usted tenga ahora, por circunstancia momentánea y por coyuntura política, los castillos a su lado, junto con Leonel, ese mismo Leonel que usted revivió, que salió como un muerto político, que si usted no le presta esos 300 mil votitos, Leonel Fernández fuera un partidito de la PUPU que no tuviera ni cuatro gatos y no hubiese conseguido ni siquiera la categoría de mayoritario. Eso pudiera al final salir en su perjuicio. Y tomando en cuenta que hay un estadio de división interno, porque Hipólito Mejía, además de que no le perdona que usted le cerrara el paso a él volver al poder, ya le ha manifestado que no está de acuerdo con la retaliación y que lo que usted está haciendo es persecución y que él no está de acuerdo con eso. Le está diciendo a usted, con mi hija que Carolina Mejía hay que negociar que está ahí y conmigo hay que negociar que tengo dentro del PRM todavía el PPH, que es una cuota de poder. Y si ustedes se dividen internamente y le pasa lo mismo que le ha pasado al PRM, ex PRD en el poder, que ellos mismos se acaban, entonces usted pudiera estar reeditando la historia de Salvador Jorge Blanco, la historia de Hipólito y fácilmente usted llegaría a una pasantía de cuatro años y es para afuera que van. Analícelo y piénselo bien.